¡Dana! ¡Dana! ¡Dana, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! Ahí. Listo. ¿Qué has hecho? ¿Acaso no sabes que cuando te arrancan una cana, luego te salen dos? Sigues entrando a la web del comercio. Mariale, no puede ser que creas esas huevadas. Es un mito. Es mentira. Ya no tenemos 20. Es normal que te empiecen a salir canas. Es parte de la vida. Disfruten el viaje. A mí me han dicho que parezco de 28. Pero si me empiezan a salir canas... ¡Voy a parecer de 30! ¿Qué? ¿Nuestra edad? ¡Ay, cállate! Tú todavía tienes 29. No sabes lo que yo sufro. ¿No te das cuenta? Las caras no vienen solas. Vienen con todo el combo. Jarrugas, bolsas, cartucheras. Tonicidad muscular. ¡Flacidez! Cuando menos te lo esperes, ya no te quedan óvulos. Mis hijitos. No. No. Tú no te das cuenta. Este es el mejor momento de tu vida. Eres soltera. Ya no vives con tus padres. En este momento puedes hacer lo que te salga del forro. ¿Del forro? Creo que tienes razón. No soy soltera de los 15 años. Siempre he estado de enamorado en enamorado. Este es mi momento. Voy a recuperar el tiempo perdido. Voy a tener sexo casual. ¡Hola! Él es Diego. Mi enamorado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!